Bomberos voluntarios de Santa Fe de Antioquia dieron algunos tips para evitar incendios en esta temporada de calor. Por la fuerte oleada de calor que se está viendo en la subregión del occidente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Fe de Antioquia habló sobre las posibles causas de incendios tipo vegetal o forestal durante esta temporada. Bueno, en esta temporada seca tenemos un alto riesgo de que se generen incendios forestales en nuestra comunidad. Tenemos diferentes causas, tenemos algunas que son naturales, tales como caída de rayos con no presencia de lluvias y volcánicas. Y unas muy importantes que son las antrópicas o humanas, que está evidenciado que el 95% de los incendios forestales son provocados por los humanos. ¿Cómo? Entonces tenemos quemas de basura y de cobertura vegetal que se realiza muchas veces en las fincas. Tenemos también quemas indiscriminadas, quemas por personas malintencionadas que aprovechan esta temporada seca y meten fuego como a esta vegetación y genera pues como el fuego. Ante estas causas, los bomberos dan unas recomendaciones a la comunidad para evitar estas situaciones. Es importante tener en cuenta la prevención para estos incendios como son evitar al máximo los fuegos a cielo abierto, como son fogatas o muchas veces las quemas indiscriminadas de cobertura vegetal en las fincas o de las basuras. También es importante denunciar a las personas que malintencionadamente generan fuegos aprovechando esta temporada seca. También debemos evitar al máximo arrojar colillas de cigarrillo, fósforos, candeleras o también plásticos debido a que esto contribuye a un alto riesgo de generar incendios. También aprovechar a enviar un mensaje muy importante a la comunidad que se generen brigadas forestales que nos apoyen en esa parte de los incendios, que sean los primeros que generen la tensión, pero que también cuando se presenten estos eventos y se salgan de control acudan a nosotros, a nuestro cuerpo de bomberos. El CODAL está dispuesto 24-7 para apoyarlos en toda esta situación de emergencia. En lo que va del 2023 ya se han presentado varios incendios en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Si en el sector en el que usted vive se presenta una situación de esta, se puede comunicar con el Cuerpo de Bomberos de Santa Fe de Antioquia al celular 310-503-2266. ¡Gracias!